Le he pegado bien, pero a la vez falta un poquito de confianza a la hora de pegar la bola con draw. Hay veces que me cuesta un poquito. Pero bueno, estamos trabajando en ello. Lo importante es que estemos ahí, que peleemos, que luchemos, que peleemos todo lo que hay dentro de mí. Hay días que saldrá bien como hoy y hay días que saldrá un poquito peor. Hay que darse cuenta de que empieces el gol. ¿Te pides al público para el fin de semana? Que ha estado bien hoy. Nada, que venga, que siga apoyando a todo el mundo. Lo más bonito que me han dicho siempre aquí, además fue el año que no gané, el segundo año. Y me acuerdo que Michael Johnson me dijo que la verdad es que el club para evitarse el gorro. Hay que tener el sombrero y decirles que mueve muy bien. Porque a pesar de que estaba yo intentando en el torneo y él iba primero, pero el público animó a todos, obviamente a mí, ¿no? Me animan un poquito más, a cualquier español un poquito más, a cualquier país en España. Pero bueno, yo creo que tienen un aspecto espectacular y eso es lo que da más bonito de ellos. De que van a estar ahí, de que van a apoyar y yo intentaré darles muchas alegrías. Están en esta situación, entonces no cambia nada, ¿no? Hay que intentar, que se pondré ahí, intentar jugar lo mejor posible. Y bueno, pues espero que lo mejor posible sea con nuestros dos primeros días y podamos estar ahí arriba del momento. Gracias. Gracias.